Es un estudio que podemos hacer a distancia. ¿Por qué? Porque es un estudio energético. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? Primero vemos cuál es la emoción raíz, cuál es el origen de todos los padecimientos. Yo he comprobado en el tiempo que llevo haciendo estos estudios que esto es tremendo, porque tratamos una emoción raíz y es como cuando en el baño, en un fregador o en un lavabo, ya ves que tienes el agujerito ahí en medio donde se ve el agua y le pones un tapón. Y entonces sigue cayendo el agua y se va inundando, se va inundando y esto se puede derramar. ¿Pero qué pasa si quitas el tapón del drenaje? Pues todo el agua se va a ir por el drenaje. Esto mismo va a suceder cuando hacemos un estudio energético. Detectamos cuál es la emoción raíz y tratando esta emoción raíz, todos los demás problemas, todos los demás desarmonías que hay en el cuerpo van a empezar a armonizarse. Pero cuando vemos el estudio, a veces la emoción raíz tiene que ver con varios órganos de tu cuerpo. Y entonces detectamos la emoción raíz y detectamos cómo está en tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y entonces ya conociendo la emoción raíz y conociendo a qué nivel está el estudio, siempre la sanación tiene que ser en el nivel en el que fue creado el padecimiento. Esto es un principio naturista, es un principio de la física cuántica. Hay que sanar al nivel en el que fue creada. Entonces una enfermedad física vamos a tratarla a nivel físico. Son las enfermedades más fáciles de tratar las físicas. Una enfermedad mental hay que tratarla, una mental, una emocional, tratar una emocional. Y una espiritual hay que tratarla, una espiritual. Yo creo que las más difíciles de tratar son las enfermedades espirituales. Porque conlleva un trabajo muy grande para tratar estas espirituales. Pero sin embargo cuando hacemos cambios a nivel emocional, a nivel mental, lo espiritual se vuelve una tarea más sencilla. Entonces estos estudios son así. Y ya después que detectamos emoción raíz, detectamos en qué cuerpo está el problema, cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, nos dan, podemos darnos cuenta también, órgano por, bueno, sistema por sistema. Porque a lo mejor tu problema está en sistema inmunológico, sistema respiratorio, en el nervioso, circulatorio, en el óseo, en el sistema glandular, sistema urinario o sistema digestivo. Y ya una vez que detectamos cómo están los sistemas, entonces podemos ir a los órganos. ¿Sí? ¿Cómo está cada órgano? Bueno, recordemos, cada órgano se enferma por un problema en especial, por un sentimiento en especial, por un, está sucediendo algo. Y eso es en realidad el estudio. Este estudio, bueno, en esta ocasión es un estudio que no tiene costo para los que participan en este, en este en vivo. Pero también este estudio, tú tienes, tú tienes acceso a poder hacer tu estudio, pero este va a ser más amplio que el que hago en el en vivo. Pero tiene costo. Entonces te comunicas en el WhatsApp, en la parte de abajo está el WhatsApp. Te comunicas con nosotros, solamente ocupamos nombre, fecha de nacimiento y ciudad donde vives en este momento. Y se hace el estudio, claro. Y los que son, los que son a distancia, pues sí tienen un costo. ¿Sí? Estos estudios. Y con esto ya detectamos y vemos exactamente cómo está el cuerpo desde el punto de vista energético. ¿Sí? Muchas ocasiones, aquellos padecimientos que no han aflorado a la luz, ya empiezan a verse desde el punto de vista energético. Digamos una diabetes. Una diabetes se puede empezar a saber uno, dos, tres años quizá antes de que empiece a aparecer. El cáncer también. Podemos empezar a nivel energético a saber si va a empezar a suceder algo tiempo antes. Entonces los invito. ¿Quieren un estudio? Contáctenme en el Facebook. Digo, en el teléfono. Es WhatsApp. Solamente por WhatsApp recibo los datos. Damos informes solamente por el WhatsApp. No llamadas porque en ocasiones, pues no estoy, no hay el tiempo para estar contestando llamadas. Siempre una llamada se alarga cinco o diez minutos y en cambio en WhatsApp vemos diagnóstico. En menos de 30 segundos está la respuesta. ¿Sí? Tú lo escribes. Oro y miel para ti, para ti tu familia, siempre.